La política es muy importante simplemente por una cosa y es el norte, la gente o los ciudadanos necesitan caminar para un lado, las políticas te dan eso, te dan ese norte a donde todos deben caminar, entonces en el caso de Colombia, Colombia ha dicho yo voy a fortalecer seis cadenas en términos de sectores económicos y a eso le voy a apostar más que a todo lo demás, porque ahí es donde tengo mayores posibilidades. México para mantenerse competitivo desde hace tres, cuatro años empezó con políticas muy fuertes para asegurar que la innovación tuviera cabida en los procesos de las empresas, en los procesos de la agenda pública justo para mantenerse competitivo, entonces en ese sentido se creó el Instituto Nacional de Emprendedores. Hay temas que son comunes hacia todos los países, el tema de capital humano, el tema de financiamiento, el tema de infraestructura tecnológica y eso es exactamente lo que se ha recogido en el programa especial de fortalecimiento e innovación para la competitividad que se está desarrollando en CONCITEC, que se está basando en seis pilares para la innovación, que son los que mencionaba, el tema de capital humano, el tema de infraestructura tecnológica necesaria para que se puedan desarrollar las innovaciones, el tema de regionalización. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.